Giovanni Soto completó esta semana cuatro meses de estar al frente de la regional del MEP en Pérez Celedón. El jerarca en todo este tiempo ya pudo hacer un análisis de aspectos importantes de esta zona. Soto brinda una buena calificación a lo que se encontró en esta regional. Yo puedo decir que, como en todo lado, no faltan problemas, no faltan situaciones, pero podría decir que es un 99% de situaciones muy positivas, gente muy entregada, con muchísima capacidad de excelencia y siempre con la idea de mejorar. Entonces, la idea de calidad que tienen acá me parece fabuloso porque siempre están buscando mejorar y mejorar y mejorar. Usted llega, por lo menos en mi caso, ha llegado a algunas instituciones que uno ve que están muy bien, pero ellos siempre quieren todavía algo más, quieren mejorar todavía. Entonces, eso me parece que es una excelente actitud para cualquier educador, siempre dar lo mejor de sí. En aspectos de infraestructura, hay pendientes importantes, pero también avances que vale la pena tomar en cuenta con nuevas estructuras que vienen a ser de gran alivio para los estudiantes y docentes. Hemos tenido algunas instituciones que tienen mucho problema, sin embargo, tenemos otras instituciones que están nuevas totalmente. Por ejemplo, ahorita tenemos el colegio, el liceo del jardín, que ya está prácticamente para entregarse. Hay varias instituciones nuevas, pero también tenemos problemas en algunas con infraestructura, como Pavones, San Pedro, que son instituciones que tienen un problemilla de infraestructura. Pero igual, siempre para mejorar, porque a pesar de que la infraestructura esté bonita y buena, en muchos de los casos que he llegado, la gente todavía sigue insistiendo en que necesitan algo más. En lo que tiene que ver con el tema académico, Soto siente que todavía falta tiempo para sacar conclusiones, pero siente que se marcha por buen camino. Bueno, en temas académicos es un poco rápido como para uno tener un concepto más claro, pero en forma general he visto que existe muchísima excelencia en cuanto al trabajo que han realizado los profesores y maestros. Otro de los temas en los que se tiene que avanzar es el impulso a una segunda lengua, aquí en esta zona del país. En algunas instituciones se trabaja muy bien y los estudiantes dominan muy bien, en otros no. Yo creo que el asunto de idiomas es una necesidad absolutamente para todas las instituciones. Creo que necesitamos mucho, muchísimo más en cuanto a idiomas. En la regional se sigue trabajando fuerte para tener buenos resultados en los distintos apartados.